En los últimos días ha estado circulando por algunas de las redes sociales un pequeño fragmento de video donde se muestra a Simón Bolívar en 1820 y aseguran fue captado por el cronovisor, un artefacto que se encuentra oculto en el Vaticano. ¿Será esto cierto? ¿O se trata de alguna imagen extraída de alguna película o de alguna serie? Para conocer de qué se trata, vamos primero a conocer la historia del cronovisor, que además también es conocido por captar imágenes donde se podía ver a Jesucristo. En la ciudad del Vaticano se encuentran los archivos que guardan los secretos más profundos y oscuros de la religión católica. En esto existen muchas conspiraciones y leyendas que actualmente existen sobre diversos temas. Una de estas es el cronovisor, un artefacto capaz de mostrar eventos del pasado como un tipo de máquina del tiempo que permitía capturar imágenes de lo que allí se proyectara. En 1967 el semanario italiano Domenica del Corriere publicó un artículo con las declaraciones de Marcelo Pellegrino, sacerdote, exorcista y científico que aseguraba ser el creador de este aparato. En la entrevista que se le realizó a Peregrino, comentó que utilizó ondas sonoras y visuales que fueron sometidas a las leyes de la física de la materia. Aseguró que así como las partículas se pueden recomponer en su forma inicial, el cronovisor es capaz de acceder a ondas luminosas y sonoras del pasado, formándolas de nuevo en las mismas imágenes y sonidos que tuvieron lugar en el pasado. El cronovisor fue utilizado. Aunque el sacerdote no quiso revelar por completo el funcionamiento del artefacto, afirmó que logró obtener imágenes de hechos históricos, y te estamos hablando de la crucifixión de Jesucristo, entre otros acontecimientos. Pellegrino contó que el proyecto fue supervisado desde un principio por el Papa Pío XV y catalogado por él como un secreto de estado. Sin embargo, fue cancelado por el propio pontífice, ya que el aparato era un peligro y restringía la libertad del hombre, razón por la cual fue destruido, según contó el inventor del cronovisor. Hoy en día se cree que esta máquina no se construyó por completo y que se encuentra oculta en la sede del Vaticano. De igual manera, hay otras personas que son escépticas y no creen que esto haya sucedido en realidad. El sacerdote Pellegrino, al igual que los ayudantes, ya fallecieron, por lo cual solo queda el misterio y las supuestas fotografías sacadas por el cronovisor que circulan por internet. Libros que hablan sobre el cronovisor. Entre ellos se encuentran dos libros, Tras la puerta oculta. Se trata de un libro de ficción basado en la información que hay sobre el cronovisor, en donde el personaje principal es un periodista que investiga extraños sucesos donde diferentes personas cercanas al proyecto mueren en extrañas circunstancias luego de la cancelación del proyecto. Cronovisor, el proyecto secreto del Vaticano para viajar en el tiempo. Este libro está basado en las declaraciones del padre Pellegrino Alnetti, contado a detalle cómo funcionaba el artefacto y todos los secretos y teorías que abordan este tema. Recientemente en abril del 2023, un internauta publicó un video sobre Simón Bolívar y asegura fue extraído del supuesto cronovisor del Vaticano. Muchos internautas aseguran que se trata de una de las escenas de una película o novela venezolana llamada La Última Batalla, protagonizada por un actor llamado Alberto Ruález, el cual es la más acertada. También puede tratarse de la película Simón Bolívar, una película de trama histórico mexicana de 1942, dirigida por Manuel Contrera y protagonizada por Julián Soler. Es una película de la biografía de Simón Bolívar, quien luchó por poner fin al dominio español en gran parte de Latinoamérica. Ahora dinos, ¿tú qué piensas? ¡No! 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 ¡No!